Bueno, mi nombre es Margarita Begorria y yo quisiera, lo digo en esta hora y espero que Dios me escuche, así como el presidente Piñera se pasea por el mundo entero haciendo proyectos y asociándose a miles macanas que él ha hecho en este mundo, bueno, quisiera que él haga justicia y nos permita que se construyan estas desgraciadas represas que van a ser papuros para que la gente se muera acá en la costa del Baquer, para que los pobladores los quedemos sin nada y enseguimos todo lo nuestro a las malditas represas de Hidraicén. Yo quisiera que me escuchen porque mi hermano se ahogó en este río y Hidraicén nunca respondió por la muerte de mi hermano. Él se murió y dejó a ocho hijos huérfanos y le dijeron que le iban a pagar una indemnización a mi cuñada y nunca lo hicieron porque ahí no hay censo en unos hijos de puta, maldito. Esas son mis palabras.